La viña no es un conjunto, no es una cosa sola, es familia. Esa reunión de hijos, amigos, personas que no se conocen. Cuando ves la cara de sorpresa, cuando ven la diversidad, es algo difícil de explicar, pero que hay que vivirlo y sentirlo para que se comprenda. Somos denominación de origen Vinos de la Palma, con toda la potencia que tiene eso, con nuestro entorno, nuestros volcanes, nuestro terruño. Entonces, esa normalización de lo que es un carácter muy palmero, pues nos ha hecho lo que somos. Entonces, eso ha sido muy importante porque nos sentimos muy identificados con lo que hacemos. El sopiaje que estaba hasta tres días para ir y regresar con la burra. Era toda su vida, llegaban al Pino Consuelo. Si ibas a Santa Cruz de la Palma, era bajada. Por eso lo llamaban el Pino Consuelo. Y cuando venías de regreso, ya era toda su vida, llegabas al puerto. Yo creo que el potencial sigue existiendo. Si sigue existiendo las condiciones de edad fococlimáticas para que se desarrolle el cultivo de las viñas. Es más, en la zona de Medianía, o al menos de secano, pocos cultivos pueden desarrollarse. Y luego la calidad que tienen los vinos que se producen con las uvas de aquí, yo creo que sigue siendo una oportunidad. Estas variedades que vinieron con los conquistadores, que ya no están en la península porque la filocera las arrasó, es fundamental mantenerlas como pueden ser los sabros, los verdellos, las malvacías, los guales. Todo eso es importante que no se pierda. Y poderle sacar el valor enológico que tienen porque es excelente.